Hay muchos que dicen, ya me devuelvo otra vez, ya no voy para mi rancho. ¿Qué está pasando? La mente no está despejada, la mente está cargada, cargada de preocupaciones, cargada de muchas cosas y somos los sacerdotes de Dios, mi hermano. Somos los que tenemos que traer la presencia de Dios a la casa, somos los que tenemos que saber guiar a los hijos para que ellos crezcan en la palabra de Dios. Somos los que estamos pastoreando la iglesia, somos la gente que está pastoreando los grupos en las casas, somos la gente que está dirigiendo la iglesia, pero si la gente que está dirigiendo la iglesia, la gente que está predicando, la gente que está cantando, está llena de problemas en su mente, ¿cómo vamos a llevar a la gracia de Dios al pueblo? ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos saben que esto es algo que tenemos que remediar en nuestro tiempo? ¿Saben cómo se remedia? Santidad a Dios. Tiene que ver con que tú confíes en tu Padre Celestial, confía que Él tiene cuidado de ti, confía que Él va a suplir tus necesidades, confía que Él te va a sanar, que Él te va a restaurar, confía que el Señor va a traer respuesta a tu necesidad. Necesitamos crecer enferma, necesitamos creer en confianza, hay mucha gente que tienen una enfermedad o una necesidad y antes de correr al Señor corren al médico, ¿verdad? Corren al hospital, vamos a ver si compramos un seguro, a lo mejor me muero, compro un seguro para que mi esposo, y estamos pensando tantas cosas, pero yo digo, no, no estoy en contra de los hospitales, porque yo trabajo en los hospitales y veo tanta gente enferma todos los días. Lo que yo digo es, ¿en qué está pensando la gente? ¿Está Dios en la mente de este hombre? ¿Está Dios en la mente de este otro hombre? ¿Está Dios en la mente de esta mujer? ¿Está Dios en tu mente? ¿O está afuera, está lejos de ti? Si traemos al Señor a nuestra mente, vamos a atraer los beneficios de Dios a nosotros. Si tú dejas que Dios llegue a tu mente y Él sea el que te santifique tu mente, vas a atraer junto con el Señor, la gracia, los beneficios, lo que necesitamos. Déjame leer de esto que escribí, una mente santa para Dios es necesaria para obtener gracia, favor de Dios. Cuando hablamos de una mente santa, es una mente libre de pensamientos, de afán y preocupación. Muchas veces pensamos, ¿cómo pagar esta deuda? ¿Cómo consigo más dinero? ¿Cómo voy a hacer si me pasa un accidente? ¿Cómo busco trabajo? Hay tantas cosas en la mente del hombre que lo separan de Dios. Santidad es estar pensando en Dios, en su palabra, en su presencia, en su bondad, en su poder, en su provisión, en el poder que tiene para sanar, en el poder que tiene para hacer milagros, en el poder que tiene para que vivamos una vida santa, en felicidad, en alegría, en bendición con mi esposa, en bendición con mis hijos, en bendición con mis hermanos. Mi mente está cargada de cosas buenas, mi mente está cargada de pensamientos de bien, pensamientos agradables, pensamientos que me llevan directamente y me han pronosticado para una vida en victoria. La iglesia necesita estar programada en su mente para la victoria, no para la derrota, para la victoria, para la bendición, para el éxito, para la gloria de Dios. Cuando tu mente está cargada de esos pensamientos, hermano, tú no piensas en otra cosa, tú piensas en que esta puerta se va a abrir, en que esto se me va a dar, en que me van a promover, en que me van a bendecir, en que voy a tener éxito en lo que estoy haciendo, en que mis hijos van a salir bien en lo que están haciendo. Cuando tu mente está cargada de la presencia de Dios, no puedes pensar en otra cosa, sino en sólo lo que Dios tiene para ti. Entonces el hombre es prosperado, el hombre es bendecido, el hombre es emprendedor, el hombre puede lograr lo que con sus fuerzas no pudiera lograr, pero es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Yo quiero la vida sobrenatural del Señor, yo quiero que el Señor me bendiga, yo necesito la bendición de Dios sobre mí, yo necesito que el Señor me revista de su presencia. Tenemos que humillar la mente, más que el cuerpo, la mente. La Biblia dice en la primera carta de Pedro 5.5, dice igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Fíjese, dice revestidos de humildad, o sea, vestirnos más de humildad. Díganme conmigo, yo tengo que ser más humilde. Díganme otra vez, yo tengo que ser más humilde. Los hombres de Dios necesitan ser más humildes, necesitamos ser más humildes, hermano. Yo no estoy hablando de ojos abajo y de manos caídas. Sabe, cuando estoy hablando de humildad o cuando la Biblia está hablando de humildad, está diciendo que tengas fuerza para recibir los pensamientos de Dios. Humildad es resistir al diablo. Humildad es resistir la palabra del mundo y decir, no, yo soy un hombre humilde, humilde porque yo recibo de Dios lo que Dios me dice, no lo que el mundo está diciendo. Yo busqué esa palabra humildad que escribe Pedro, la carta de Pedro. Me llamó la atención porque dice, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Dios da gracia por la santidad y da gracia por la humildad. Da gracia por santidad y da gracia por humildad en la mente, el corazón obviamente. Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera tiempo. Y la palabra humildad, su significado original significa humillación de mente. La palabra humildad la que escribe el apóstol Pedro cuando él dice, revestidos de humildad y cuando él está diciendo humillaos, la palabra significa humilla tu mente. Lleva tu mente a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces han dado cuenta que cómo cuesta concentrarse? Está la adoración y cuesta. Es el momento de humillar tu mente. Es el momento de humillar tu mente y decir, no, 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 esta mente me la dio Dios y la manejo yo. No la va a manejar el diablo, no la va a manejar los piles, no la va a manejar mi trabajo. Esta mente la manejo yo y lo amo con toda mi mente. Lo voy a adorar, lo voy a bendecir, le voy a dar la gloria a la honra. Alábalo al Señor. Dale la gloria. Necesitamos que la gente que se reúne en la iglesia, su mente esté aquí y no esté en otro lugar. Hay un montón de gente que viene a la iglesia pero solo el cuerpo está ahí, la mente anda por otro lado. Está la palabra, se está predicando y uno está pensando en qué van a hacer que así ya se van y porque la mente necesita ser humillada. Humillar la mente es concentrarla para la gloria del Señor. Hermano, usted necesita un guerrero, ser un guerrero. Cuando está delante de la presencia de Dios, usted llega a la iglesia, usted va a orar en su casa. Se ha dado cuenta que a veces se postra para orar y dice, Señor voy a orar. Señor te doy gracias, Padre Santo. ¿Qué canal es el que está viendo? Padre celestial y Señor Jesús, ir a comer ahorita. Comí o no comí, Padre. Y la mente está pensando en un montón de cosas, menos en el Padre. Te arrodillas, oras, levanta las manos. Señor he venido a adorarte. Gracias, Señor. Jesús, si están viendo el reloj, a ver si ya se van. Y la mente está para ver la hora, para ver lo que vas a hacer mañana cuando te vas de vacaciones el mes entrante, que si te van a pagar los que te pidieron prestado. Y estás pensando en un montón de cosas, pero menos en el trono. Y es por eso que no hay gracia, solo hay desgracia. ¡Vamos a ir al fin!